Hola y bienvenidos al webinar de AteSistemas. Hoy vamos a ver modernización de aplicaciones a Azure. Me presento, yo soy Santi Macías y pertenezco a la comunidad de Microsoft formando parte del equipo de líderes técnicos. Aquí tenéis mis datos por si queréis contactar y donde voy publicando algunos artículos. Bien, os enseño la agenda para hoy. Hoy veremos un poco introducción a la transformación digital a muy alto nivel, cómo vamos a aprovechar esa transformación digital para modernizar aplicaciones, qué estrategias y modelos de madurez podemos encontrar, cómo aplicar esa modernización de aplicaciones mediante la nueva plataforma de NET5 y alguna demo así rápida para que veáis un poco de contexto de todo esto. Bien, pues sin más empezamos ya con la introducción. En principio, si buscamos en Google el concepto de transformación digital, veremos que salen un montón de millones de resultados, como podéis ver en esta lectura que os dejo aquí. Esto, pues muchas veces genera confusión, porque no sabemos exactamente cómo afrontar un proceso de transformación digital y también en la parte de modernización de aplicaciones. Fijaros que salen millones de referencias. Hoy veremos un poco dentro de esta introducción el porqué es necesario la transformación digital. Empezamos con una visión general de todo esto y como sabéis, en el mundo actual los usuarios siempre están conectados desde varios equipos y terminales, utilizando sus dispositivos tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y hoy en día se demandan servicios digitales en línea que estén disponibles en las 24 horas. Pero no solo los usuarios solicitan servicios disponibles en las 24 horas. También los coches ya empiezan a estar conectados, los que se conocen como los smart cars. Y los grandes fabricantes ya están potenciando dentro de la industria todos estos sistemas dentro de sus aplicativos. Por supuesto, también hablamos de la casa conectada. Hoy en día cualquiera ya tiene una smart TV en su casa, pues puedes tener una nevera conectada a internet, puedes tener un frigorífico, puedes tener bombillas que se pueden conectar o apagar con el móvil, lo que se conoce como los smart home. También ya están en orden del día. También grandes fabricantes como Samsung, como Bosch, están potenciando mucho todo este tema mediante sensores y temas de IoT. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de lo que son las smart cities, donde hoy en día las ciudades cada vez también están más conectadas a internet. Nosotros, por ejemplo, podemos ir de una para el autobús y consultar cuándo va a llegar el autobús o cuánto tiempo de espera tenemos que hacer, pedir un taxi por el móvil, etcétera. Esto nos lleva a la pregunta de, ¿y las empresas realmente están conectadas? ¿Realmente son digitales? ¿Están disponibles las 24 horas para los usuarios? Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, tenemos que enfocar la transformación digital como un viaje a largo plazo para evolucionar hacia lo que se conoce como la empresa digital. Esto nos va a implicar adaptar y adaptar nuestras aplicaciones para que estén disponibles 24 por 7 para que los usuarios o diferentes servicios a través de internet y canales de Twitter o Google o lo que necesitemos, podemos utilizarlos. Dentro de esta transformación digital, para evolucionar hacia la empresa digital, tenemos muchos retos e iniciativas que abordar a nivel de tecnologías, a nivel de innovación, a nivel de digitalización de procesos, a nivel de nuevos modelos de negocio que nos aparecerán, a nivel de mentalidad y cambio cultural dentro de las empresas, a nivel de organización del trabajo, a nivel de competencias y talento, por supuesto. Y estos son factores que sí que se tienen que tener en cuenta para poder realizar una transformación digital efectiva, porque si no se enfoca bien todos estos procesos, al final la transformación digital no funciona. Bien, entonces desde este punto de vista, hoy vamos a hablar de cómo podemos modernizar las aplicaciones para llevarlos en este caso a una plataforma como es Azure. Veremos qué grandes retos nos vamos a encontrar y qué estrategias podemos plantear para abordarlos. Lo más importante es que hoy en día, como sabéis, la llegada del 5G abre la puerta a una nueva generación de aplicaciones y servicios dentro de lo que se denomina la nueva inteligente LinkedIn Cloud, a través de la conectividad entre todos los dispositivos inteligentes. Como hemos visto en las dispositivas anteriores, no solo los usuarios demandan servicios conectados las 24 horas. Podemos jugar por internet las 24 horas. Tenemos lo que se llaman los sitios digitales. Hoy en día con el tema del COVID, la gente tiene que trabajar desde casa y tendría que estar conectada también 24 horas. El modo de vida ha cambiado para todos. Eso también nos impacta a que también necesitaban más aplicaciones y más infraestructura para trabajar en remoto. Lo que se conoce como el model workplace y los usuarios digitales también es un punto importante donde hay muchos proyectos de modernización. Y al final, esto nos lleva al objetivo o la visión de que en un futuro no muy lejano necesitemos que todo esté conectado. Dispositivos, usuarios, equipos, que la gente pueda trabajar en remoto. Y esto el 5G lo va a permitir porque ya tendremos un ancho de banda brutal para ello. A la hora de modernizar las aplicaciones, hay varias cuestiones claves que tenemos que tener en cuenta. Lo primero de todo es hacia qué modelo de plataforma o de servicio cloud que nos vamos a orientar. Como sabéis, tenemos tres grandes bloques dentro del lado que son las plataformas cloud, que es irnos a un modelo más de IaaS, de infraestructura como servicio, a un modelo más PaaS o plataforma como servicio o al modelo más de serverless, que ahora comienza a coger más auge, donde en principio nos olvidamos de la infraestructura. Serverless, como sabéis, no significa que no haya servidores, sino que nos despreocupamos del servidor porque lo maneja todo la plataforma por trabajo. La segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta es hacia qué tipo de tecnologías se adaptará mejor nuestra estrategia de modernización de aplicaciones. Es decir, vale, yo ya he decidido que me voy a ir a la nube, pero tengo que decidir sobre qué estrategia de modernización me voy a mover. En este caso, pues teníamos virtualización, podemos tener containerización, orquestación con Kubernetes, por ejemplo. Si me voy a modelo más de plataforma como servicio, pues me puedo ir también a un Heroku o un OpenShift o todas las que conocéis. Tenemos también servicios gestionados o modelos de serverless. Estas decisiones las tenemos que tomar ya en el inicio de la fase de transformación. Otro punto importante, o el tercer punto, es cuando yo voy a adaptar una plataforma de cloud, en este caso como Azure, tengo que tener en cuenta cómo voy a administrar y gestionar toda mi plataforma cloud para realizar este proceso de migración y modernización de aplicaciones. Es decir, no vale con que yo diga cojo mi aplicación, la adapto al cloud, la muevo a la nube y ya funciona. No. Tenemos que tener en cuenta otros factores como es el tema de la migración. Si puedo mirar la aplicación tal y cual está, si puedo mirar también los datos, si los datos los voy a mirar o me los voy a dejar a un premio, si voy a ir más o evolucionar más hacia una arquitectura híbrida, pero también tengo que tener en cuenta cómo voy a segurizar esa aplicación en la nube. Sabéis que hoy en día al estar en la nube hay muchas amenazas y hay muchos ataques que tenemos que tener en conciencia de ello y tenemos que protegernos. Las plataformas de nube nos protegen en una parte, pero no al 100%. Hay una responsabilidad de seguridad que corre aparte en este caso de los departamentos de IT. También cómo voy a proteger mi aplicación a nivel de backup o disaster recovery. Tengo que tener en cuenta una estrategia también de replicación. Cómo voy a monitorizar mis servicios en la nube. Una vez yo estoy en la nube ya también tengo que saber cómo se está comportando la aplicación en la nube. Tengo que tener sistema de log, sistema de diagnóstico, sistema de monitorización. Cómo voy a configurar toda mi infraestructura de nube. Una vez yo despliegue esta aplicación en la nube, tengo que tener un sistema de configuración, un sistema de automatización, sistema de scripting, para que el día a día me sea ágil. Y por último, otra de las partes importantes, cómo voy a gobernar mi plataforma de nube. Si voy a aplicar políticas, todo el tema de gestión de costes. Al final, como veis, hay muchas piezas aquí que tenemos que tener en cuenta y no solo la parte de aplicaciones. La parte de modernización tiene que ver también con otros aspectos que podéis ver aquí. Y por último, lo más importante bajo mi punto de vista, es cómo vamos a gestionar todo el ciclo de vida de las aplicaciones para ser ágiles aportando valor al negocio. Y aquí es imprescindible aplicar DevOps. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, a la hora de irnos a una plataforma de cloud, es que tenemos que automatizar todo lo posible nuestro ciclo de vida y de despliegue de las aplicaciones. Dentro del mundo de DevOps, como conocéis, hay muchos enfoques. Para mí, la definición más correcta es que, aparte de que es una cultura, como habéis leído por muchos sitios, es que es un proceso de mejora continuo infinito. Esto quiere decir que una vez yo adopto DevOps, no os penséis que adoptar DevOps es un proyecto que empieza y acaba. No. Adoptar DevOps es un proceso que empieza y nunca acaba, porque siempre habrá cosas que mejorar dentro de las aplicaciones o de las operaciones. Y, por supuesto, aportando valor al negocio. ¿Cómo? A partir de métricas. Hay que generar paneles y métricas para que la gente de negocio tenga datos de cómo se están comportando nuestras aplicaciones. Por ejemplo, para ver todo lo que son los temas de retornos de inversión, retornos de conversión, por ejemplo, cuántos usuarios se conectan, cuántos usuarios se registran en nuestra web, cuántas ventas podemos hacer a través de esta web. Esto lo podemos canalizar también a través de procesos de DevOps y de las aplicaciones. Entonces, como veis en esta diapositiva, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar DevOps para tener éxito, en el último informe de Gartner del año pasado, ellos comentan que el 90% de las servicios de DevOps están fallando, pero no por decisiones técnicas, sino más por temas de liderazgo. Esto es muy importante porque si no conseguimos que los procesos de DevOps dentro de las empresas funcionen y sean ágiles, el llevar nuestras aplicaciones al cloud, en este caso, y automatizarlo todo, pues no funciona. Entonces, ahí hay un problema. Tenemos un cuello de botella muy grande que hay que abordar. Por otro lado, también acordaros que adoptar DevOps no es nada simple. Requiere mucho tiempo y esfuerzo. También requiere un cambio cultural y mentalidad dentro de los equipos, dentro de las organizaciones. Y sobre todo, colaboración y comunicación, que eso es una de las partes más importantes a la hora de adoptar DevOps como meta o objetivo a conseguir. Que todos los equipos colaboren y se comuniquen y trabajen conjuntamente, para romper lo que conocéis como los silos, sobre todo en empresas más tradicionales. Pasamos entonces ahora a ver el tema de las estrategias y modelos de madurez. ¿Cómo podemos adoptar esto que hemos comentado? ¿Y qué estrategias tenemos? Bien, cuando viajamos a la nube o cuando nos movemos hacia la nube, tenemos diferentes estrategias de modernización. Aquí en esta diapositiva que nos facilita Microsoft, podemos ver un poco los cinco pilares de este viaje hacia la nube. Por un lado está el tema de rehosting, otro tema que es el refactoring, el recritecture para adaptar las aplicaciones. Luego nos podemos mover ya hacia un modelo más de cloud native, donde tenemos ya que hacer una reconstrucción de la aplicación. O podemos irnos a modelos más maduros, como serían, por ejemplo, el SaaS. Por poner un ejemplo, imaginaos que vosotros trabajáis con un Jenkins on-premise para temas de DevOps. ¿Queréis modernizar esto? Y una forma sería moverlo a un IaaS en Azure. Coger vuestro Jenkins on-premise y moverlo a un IaaS en Azure sin tocar nada. O tenéis una aplicación web que la queremos adaptar a la nube. Por ejemplo, tendríamos que adaptar pequeñas cosas, que sería hacer un refactoring para que funcionara en la nube. El otro enfoque sería, por ejemplo, moverla a un sistema más de microservicios. Entonces, ya entraríamos un poco en reconstruir la aplicación. Y imaginaros, por ejemplo, en un modelo más de SaaS. Es decir, yo, por ejemplo, he trabajado con un Sonar o un premise que tengo en mi servidor, pero me quiero mover, por ejemplo, al Sonar Cloud. El Sonar Cloud ya es una plataforma SaaS que me da un proveedor y simplemente yo me doy de alta allí y me olvido de todo. Simplemente pagaré por lo que me pida la plataforma. En este caso, pues, Sonar Cloud o la que podáis encontrar. Por ejemplo, Azure DevOps o, por ejemplo, GitHub. Así podéis descargar todo el trabajo de infraestructura y solo os centráis en la plataforma. Entonces, a la hora de movilizar las aplicaciones y adaptar un poco lo que hemos visto en la diapositiva anterior, aquí podemos ver el mapeo de las estrategias a diferentes escenarios típicos que os había comentado. Por ejemplo, el re-host básicamente es movernos a máquinas virtuales en Azure. Si tenemos que hacer un refactor, pues, una estrategia normal es montar la aplicación dentro de contenedores para luego llevárnoslas a la nube. Si tenemos que hacer re-lectura, pues, ya podíamos movernos más a un modelo de microservicios. Podemos reconstruir ciertas partes de las aplicaciones y moverlas a, por ejemplo, serverless. Y lo que os comentaba al final, ¿no? O podemos aprovechar y hacer un replace de la aplicación y reemplazarla por una aplicación que esté funcionando en SaaS. Porque, por ejemplo, ya no sé, si tengo un Jenkins o un Sonar, pues, me puedo ir a un Sonar Cloud, ¿vale? O, por ejemplo, si trabajo con un Jira. Trabajo con un Jira on-premise que necesito máquinas y necesito mantenerlo y migrar las versiones, actualizarlas, parchearlas. Y, en cambio, no puedo ir al Jira Cloud y me olvido de todo eso, porque ya me lo maneja la plataforma y simplemente tendría que mover todos mis datos a la plataforma nueva de Jira Cloud y ya funcionaría. ¿Vale? Aquí sí que, en este proceso, tenemos que decidir qué modelo nos vamos a adaptar y qué modelo, si realmente nuestra aplicación se puede también, ¿eh? Luego hay que ver aplicación por aplicación hacia qué modelo lo podemos enfocar. Entonces, ese modelo de Maroudet, como vemos en esta diapositiva, pues, hay varios caminos, ¿vale? Tenemos un camino de que podemos movernos desde aplicaciones on-premise a los escenarios de licences, ¿vale? A escenarios de virtualización, ¿vale? Podemos movernos a escenarios de Cloud Optimization para modernizar las aplicaciones o llevarlos también a modernizar la aplicación tal cual, ¿vale? Desde diferentes escenarios. Aquí, cada estrategia, pues, se tiene que ver, en este caso, con el cliente, qué tipo de aplicaciones tienen, si va a costar mucho migrarlas al Cloud o poco esfuerzo, o es mejor dejarla como está y llevarla tal cual, o seguir trabajando con la aplicación tal cual y evolucionarla desde cero a una aplicación más moderna, ¿vale? Entonces, dentro del modelo de madurez, con las tecnologías de .NET, es posible hacer todo esto, ¿vale? O sea, una cosa es la estrategia que nosotros hemos definido, pero otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, vale, ¿pero cómo lo programo esto? Entonces, dentro del ecosistema de .NET, las tecnologías que nos ofrecen, en este caso, los frameworks que tenemos en la plataforma, nos permiten trabajar con cualquier escenario de migración para adaptarlo a la nube, ¿vale? Esta PPT está en la documentación oficial de Microsoft, la podéis encontrar, ¿vale? Y nos da una visión, ¿vale? de cómo podemos adaptar nuestras aplicaciones para que dejarlas, por ejemplo, en un modelo más Cloud Ready, ¿vale? Llevarnos directamente nuestro monolito a una arquitectura de NKPAS y llevarnos a máquinas virtuales y una base de datos SQL gestionada en Azure, ¿vale? Esto sería un escenario muy simple y muy fácil de implementar. Si queremos algo más optimizado, pues podemos movernos a aplicaciones en plataforma PAS, ¿vale? Ya podemos irnos, por ejemplo, a contenedores, podemos irnos a un App Service, podemos monitorizar con App Insights, ¿vale? Y podemos incluso decrepizar las aplicaciones y desplegarlas directamente en la nube, ¿vale? Y si queremos ir a un escenario más que un Native, pues también dentro de las tecnologías de .NET, en este caso con NetCore, que es multiplataforma, podemos movernos a máquinas Linux y Windows o sistemas basados en Linux y Windows, por ejemplo, como Kubernetes, ¿vale? En contenedores, en Service Parry, modelos de serverless con Azure Function, podemos ir también a base de datos más distribuidas geográficamente, como conmos.db, bases de datos con SQL, ¿vale? Ya sean de distancia única o gestionadas, lo que os decía, KS con Kubernetes, y aquí, pues, dentro de la plataforma que nos ofrece Microsoft, tenemos muchísimos accionarios que se tendrían que valorar aplicación por aplicación. Bien, entonces, una de las preguntas también que nos hacemos es que, vale, yo ya sé cómo voy a organizar mi aplicación, con qué tecnología he decidido hacerlo, en este caso con .NET, .NET Core, y otra de las cuestiones que se me plantean, es decir, ¿pero a qué modelo de servicio dentro de la plataforma cloud necesito o necesito contratar o adaptar mi aplicación? ¿Vale? Como veis en esta diapositiva, existen un montón de servicios dentro de cloud, que ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta, por un lado, qué plataforma o qué servicios de plataforma para los desarrolladores vamos a elegir, si vamos a trabajar con Visual Studio, ¿vale? Si vamos a trabajar con una plataforma de testing, cómo vamos a llevar toda la tecnología y monitorización de todo esto y qué herramientas de desarrollo vamos a utilizar, ¿vale? A nivel de gestión y seguridad, o sea, cómo vamos a gobernar y segurizar la plataforma, ¿vale? Dentro de la Azure tenemos un montón de servicios para ello también, ¿vale? Pues, por ejemplo, el Lock Analytics, Key Vault para todo el tema de Secrets, el Security Center para que nos monitorice y nos dé alertas de seguridad de lo que estamos gestionando en la nube, el Azure Portal, el Active Directory para todo el tema de usuarios, etcétera, etcétera. Luego también tenemos que saber o decidir qué servicios dentro de la plataforma vamos a elegir, si vamos a utilizar servicios de computación, si vamos a requerir de servicios de web y mobile, de datos y almacenamiento, ¿vale? Servicios analíticos, por si tenemos que hacer temas de BI, servicios de inteligente artificial o de IoT, por si tenemos que hacer algo, ¿vale? Para temas de sensores o tener telemetría de algún dispositivo. Servicios de CDN o de media, por si tenemos que distribuir contenido, ya sean vídeos o grandes cantidades de información. Y, por supuesto, todo el tema de acceso y gestión de las identidades en la plataforma. ¿Quién podrá acceder a dónde y con qué permisos? Luego también tenemos que tener en cuenta la parte de integración híbrida, ¿vale? Nosotros dentro de Azure, lo que comentábamos al principio, puede ser que me interese migrar solo a la aplicación, pero los datos de momento no, por temas de, yo qué sé, aspectos regulatorios, temas de compliance, ¿vale? A veces se crean las aplicaciones, pero los datos siguen estando en premise. Entonces necesitaremos conectividad híbrida. Tenemos que ver qué servicios hay, ¿vale? Y cómo podemos conectarnos. Si tenemos que montar VPN, si tenemos que montar Fibra con un ExpressRoute, etcétera, etcétera. Y eso ya nos lleva un poco a también lo que se llama, o lo que se monta es la arquitectura de networking para ello, ¿vale? A través de redes virtuales, de ExpressRoute, de Traffic Manager, etcétera, etcétera. Como veis, esto ya se complica bastante a la hora de elegir los servicios de la plataforma y aquí sí que se requiere el perfil de arquitecto cloud para que nos guíe o nos lleve hacia los mejores servicios que se adapten a nuestro escenario o nuestra estrategia definida, ¿vale? Por eso es muy importante contar con un arquitecto cloud que nos guíe en todo este proceso de transformación digital a la nube. Otro punto importante es que dentro de las aplicaciones podemos poner lo que se llama inteligencia, ¿vale? Inteligencia mediante, en este caso, los servicios cognitivos de Azure. Como sabéis, cada vez más se están utilizando servicios de inteligencia artificial para que las aplicaciones, no solo el usuario tenga que interactuar con el teclado, ¿vale? O con el dedo, sino que podemos poner servicios de visión para reconocer clases, por ejemplo. Servicios de habla, por ejemplo, como Siri para poder pedirle algo a la aplicación directamente hablando por voz, ¿vale? O como Cortana en Windows 10. Servicios, por ejemplo, de knowledge para temas de QA, ¿vale? De question and answer. Podemos montar, por ejemplo, un bot para preguntarle cosas y que nos responda para hacer, por ejemplo, un servicio de peticiones que el usuario nos haga consultas. O servicios de búsqueda, ¿vale? A través de los diferentes que tenemos dentro de la plataforma de Azure. Para hacer esto un poco más o menos, veamos un poco la demo de Azure que había preparado y que entendamos un poco más en detalle todo esto que estamos comentando, ¿vale? Entonces, en la presentación que os he preparado, ¿vale? He separado un poco las capas de la diapositiva anterior para que veáis qué partes tenemos que tener en cuenta cuando nos volvemos a la plataforma de cloud, ¿vale? No solo pensar que modernizar la aplicación es escogerla, adaptarla y ponerlo en un modelo más IAS o en un modelo más PAS, ¿vale? Requerimos también de más partes que tenemos que tener en cuenta dentro de ese proceso de modernización o transformación digital al cloud. Entonces, el... Aquí tengo ya abierto mi suscripción de Azure. Tenéis que ver a Azure como un enorme marketplace donde encontráis miles de servicios que podéis utilizar para trabajar con aplicaciones y datos. Entonces, dentro de la plataforma Azure, si entramos aquí y vamos, por ejemplo, a crear recursos, ¿vale? Veréis que encontramos recursos de, por ejemplo, inteligencia artificial y mastermind en un montón de servicios que podemos contratar. Analítica de datos y analítica avanzada. También tenemos un montón de servicios Power BI, Databricks, Datalakes, etcétera, etcétera, ¿vale? Temas de blockchain. Si tenemos que montar proyectos de blockchain, tenemos un montón de servicios de nube para trabajar con blockchain. Temas de computación, lo que hemos visto antes, ¿vale? Montar Kubernetes, montar serverless con Funcion, montar máquinas de Linux, etcétera, ¿vale? SQL Server. Tema de contenedores, temas de bases de datos, herramientas para desarrollo, herramientas de DevOps, gestionar temas de identidades, ¿vale? Temas de integraciones, de Internet of Things para todo el tema de IoT, para manejar todo el tema de gestión de infraestructuras, comité y utilidades. Temas de media services, temas de inmigraciones, de realidad mixta, temas de network, de monetización diagnóstico, network, inseguridad, etcétera. Como veis, se ofrecen cientos o miles de servicios, ¿vale? Y aquí es importante contar con una figura de un arquitecto cloud que nos diseñe la arquitectura más idónea para nuestras necesidades en función de la estrategia que vayamos a adoptar, ¿vale? Porque aquí otro tema importante es el tema de los costes. Vale. Seguimos. Entonces, para empezar en Azure, se requiere contratar una suscripción, ¿vale? Y una cuenta. Pero tener también en consideración que, aunque tengáis una cuenta, no es necesario pagar por ello. Hay un montón de servicios free o gratuitos, ¿vale? Si vamos aquí, ponemos free, que podéis utilizar durante ciertas horas al mes. Por ejemplo, tenéis servicios gratuitos de 12 mesas con una cuenta gratuita Azure, como veis aquí, para montar máquinas virtuales y empezar a experimentar o a innovar dentro de la nube sin gastar dinero, ¿vale? Luego tenéis también un montón de servicios que son siempre gratis. Por ejemplo, a nivel de App Service, tenéis 10 aservis gratuitas, ¿vale? Tenéis, por ejemplo, si queréis hacer algo de serverless, un millón de peticiones al mes gratis. Si queréis trabajar con Active Directory, también. Tenéis servicios de service fabric, de Azure y de Vox, con cuentas y repositorios privados ilimitados, ¿vale? 5 usuarios con licencias básicas gratuitas que no cuestan nada. Temas de monetización, temas de testing, temas de seguridad, ¿vale? Esto, si entráis en la plataforma y ponéis free, podéis ver todos los servicios, entrar en cada uno y ver realmente el plan de precios que tenéis y la capa free. ¿Vale? ¿Qué más? Bien, entonces, veamos ahora la parte de la plataforma net, porque hemos visto la plataforma Azure donde despegar las aplicaciones, pero, ¿cómo desarrollamos esas aplicaciones? Está a punto de salir ya la versión oficial de la plataforma net5 que nos permitirá crear soluciones, como veis aquí, para cualquier tipo de escenario, ¿vale? Ya sea de esto, web, cloud, para mobile, para videojuegos, con Xbox, para IoT y para AI. ¿Vale? Es la unificación de todos los frameworks anteriores de Microsoft y los podemos desarrollar directamente con las diferentes versiones de Visual Studio o desde los CLI. No solo funciona en Windows, bueno, los que venís de Netcore, ya sabéis que Netcore también es múltiple de la forma, pero podemos utilizar net5 con cualquier versión de Linux, por ejemplo, como veis aquí, ¿vale? Está soportado y podéis trabajar con ello. Y la estrategia que tiene Microsoft para esta nueva versión, como veis aquí en este roadmap, ¿vale? Es que a partir de noviembre de 2020 ya se publicará en General Availability la versión nueva que ya la podremos empezar a descargar y trabajar con ella, ¿vale? Nosotros hemos publicado ya un artículo en los datos de sistemas explicando un poquito todo esto y haciendo una pequeña introducción a la plataforma net5 por si lo queréis consultar. También tenéis aquí en GitHub ya todo el código de la plataforma net5, ¿vale? Por si queréis verlo. Entonces, para trabajar con esto es imprescindible que primero os instaléis la versión de Visual Studio Preview, que aquí también tenéis el link para descargarla. Podéis trabajar con la community que no requiere licencia y esto ya os instalará también la versión de docnet5. Además, también podéis descargar directamente desde la página de Microsoft, ¿vale? La versión en este caso a día de hoy lo que está disponible es la RC1 ya lista para descargar. Como veis aquí podéis bajarla en Linux, en Mac o en Windows, ¿vale? La versión que necesitéis para empezar ya a experimentar con ello y empezar a ver qué posibilidades tiene esta nueva plataforma. ¿Vale? También tenéis en Docker Hub ya los contenedores por si tenéis que montar temas de contenedores para hacer pruebas en ACI o en AKS, ¿vale? O en Kubernetes para dockerizar aplicaciones con Net5. Ya está también disponible dentro del Docker Hub. Y por último os he dejado aquí un link, ¿vale? Para que empecéis a ver realmente por dónde empezar a modernizar las aplicaciones. Microsoft ya tiene una página, ¿vale? Para que el developer o la gente interesada pueda empezar partiendo desde aquí a todo el tema de las aplicaciones cloud por dónde comenzar, ¿vale? Aquí tenéis los links, ¿vale? Tenéis muchísima información aquí, ¿vale? Esta de aquí está muy bien, por ejemplo, para empezar a migrar aplicaciones net existentes a Azure, ¿vale? Y como veis, pues aquí tenéis diferentes informaciones, por ejemplo, App Service, migración, formación, ¿vale? Incluso manuales o documentación oficial de libros que son gratuitos que podéis descargar para ello. Y también encontraréis una aplicación de ejemplo que la tenéis aquí en GitHub, ¿vale? Para ver el código fuente, ¿vale? De todo esto, ¿vale? Diferente sal y un libro de... Comentando todo este código fuente, ¿vale? Bueno, y por último, como conclusiones finales, dejaros aquí tres pinceladas, ¿vale? Para llevar a cabo una transformación digital efectiva se hace necesaria una nueva manera de pensar y enfocar distintos a los tradicionales. Sobre la gestión del cambio, los modelos de negocio, centrarnos en las experiencias de los clientes, la innovación, la cultura de empresa, la velocidad y la agilidad. O sea, necesitamos DevOps para que esto funcione, ¿vale? El mundo tecnológico está cambiando constantemente, como lo podéis ver en el día a día, y se requieren estrategias para acelerar todos los procesos de transformación digital y modernizar las aplicaciones, sobre todo para ser competitivos. Y la mejor forma para entender todo esto de modernizar aplicaciones en Azure es conocer las estrategias y modelos de servicios que se ofrecen en la plataforma Cloud, que han sido diseñados y pensados para trabajar con ellos. También, si ya habéis tiempo trabajando en Azure, veréis que además Azure va cambiando prácticamente cada mes, salen servicios nuevos, los van evolucionando, los van cambiando y les va dando mucha funcionalidad. O sea, es necesario una figura de un arquitecto Cloud para poder adaptar aplicaciones en nube y que nos ayuden en todas estas estrategias. Y nada, simplemente daros las gracias por asistir al webinar y si tenéis alguna duda o alguna consulta, pues podéis enviar un mail. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!